Gracias Cristian por los bits amigo Te lo dis como un tommy Che un job De que verga le voy a ir Le voy a ir de desechizar Pero me va a hacer Este me va a coger No voy a durar ni dos turnos contra este muñeco Me la banco eh No importa nada chicos De una Vamos que nos vamos Es de asqui Ojo no tiene No tiene fren, maradita de escudo Agitación, ya ganó 3 peme No me diga que turno 1 ya lo tengo acá Casi 3, 4, 5, 6 Amigo, como puede ser Que tenga tantos pemes Esa es mi cuestión De duda ahora Me voy a poner acá Me va a pegar la torreta Pero bueno Algo es salo Haga algo moderador Freddy Estoy bien con el Isisori Vamos para que se me den ban Una predicción ¿Quieren? Ok Tiro predicción Gente No puedo usar predicción ¿Cómo? ¿Por qué? El dueño del canal No puede hacer predicciones La puta madre Monitor del orto Quédate quieto Predicción Ahí está Amigo Me va a hacer píjate Muñeco Ahí está Predicción lanzada Empiecen a votar Empiecen a apostar Sus Toxic Points Pidan ustedes ¿Qué se puso? Ok No sé qué verga se puso La verdad Ok Lo deshechizamos Siento que me va a hacer Verga Amigo Pero literal Voy a colocar esto acá En caso de emergencia Gano un poquito de escudos El chabón lo deshechicé No sé si le deshechicé Algo importante Pero bueno Ahí está la predicción Gente Voten Les queda un minuto de predicción Gano Pierdo Me coge No me coge Me quitó todos los pms La puta madre Encima tiene basken Ay Qué bronca Encima es indesechizable Esa porquería ¿No? Ok Indesechizable Amigo Qué juego gracioso La puta madre No llego Pero llego Que juego tan gracioso ¿Cómo puede ser Que no sea deshechizable Esa porquería Amigo ¿Dónde la viste? Vos decís Y pudiste haber hecho Esto Esto A ver Se pudo Intimación Esa es incurable El monitor Me está poniendo muy nervioso Poco a poco Se está cayendo El monitor Te empieza a caer Del brazo Que tengo ahí Lo deshechizo Vamos a activar Marfil Dos ataques Pumba Voy para atrás La torreta acá Le va a pegar Le deshechicé algo Creo que sí Sí, acá los jobs Sí hay PvP Por así decirlo Acá tiene su PvP Me está haciendo Pijan Impurables Poco se habla Determinación Si no me equivoco Si yo lo muevo Lo voy a traer Me va a traer otra Y me va a aplacar Ahí está Lo voy a hacer Voy a tirar esto La torreta le vuelve a pegar Lo tenemos a 1400 ¿Qué pasó? Sí, estoy Estoy en Infinity Y creo que también dejé conectada La cuenta en Touch Porque alguien me había pedido Camas Y no apareció el señor Todo malo Todos así Creo que la calda Mettemos que la escritura Lo venga La segunda Un poco Te va a pegar Y no aparecerá Y no aparecerá La segunda Y no aparecerá Más Y no aparecerá Y no aparecerá Voy a colocar acá Muy bien, poco a poco ¿Por qué pega más duro? Porque el abordaje Tiene cuatro elementos Y también se calcula el daño de la torreta El tiburón Por eso, todavía tengo alba rama Así que tranca ¿Cuántas incurales me querés poner, gordo? Cochino y generado Ok Retira el cudo Eso me da totalmente igual Pumba Chichi Le está bajando esto de nuevo Ahí va Se le va a vida Pero bueno, yo le voy a decir peón De cochino y generado nomás ¿Qué onda, Raz? ¿Cómo estás, baby? ¿Todo bien, Mirai? ¿Qué te contás, papi? ¿Todo tranqui? ¿Todo perfecto? Me gustaría ver un poco de PvP Con el steamer de Tachy Híjole Me estás pidiendo cosas complicadas, Cristian Complicadísima la cosa que me estás pidiendo Mirai Pero bueno, ya veré Capaz que en algún momento Digo, bueno, voy a tirarme en uno versus uno Para romper las bolas Dentro de internet no me importa nada Me voy a poner para curarme con piratería Voy a sacar esto Voy a poner Poco, poco, por Esto Ay, 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 ay Ahí va Pasó Estoy Listo, creo que tengo todo, eh Creo que tengo todo, chicos No, tiene prisma Viaje Uy, este me va a hacer verga, ¿no? Este me va a acoger de una forma Descomunal Descomunal Ah, sí, ese set No, sí, yo hice esa variante No me convenció No me convenció esa variante Si te soy sincero ¿Qué pasa con esos 10 millones de Toxipoints? Pasan cosas peligrosas, papi Cosas peligrosas Ay, boludo ¿Cómo pega esta epidemia? Cambia posiciones La típica que hace todo el mundo Toxigna Me va a meter incurable, ¿no? Ay, los serrán siempre juegan Que se le va a hacer Dios Cosa molesta, boludo Cosa molesta Dios Mil de vida Con venenos Está Renivelado eso Se lo están cogiendo Si tenía hermoso Lamentame que no hayas Quitado esas fechas Y cancelas horas De grado teniendo 6 O exclusivo A mi nuevo De 4 de mayo Regresa cuando quieras Raz, te agradezco un montón Ray, muchas gracias Pa, por tanto, tanto, tanto Tiempo De estar Siguiendome En YouTube Te agradezco un montón Tres pemes El negro este Tres pemes Amigo Me hizo pija Este muñeco Y ahora vas a ver Que me va a hacer Más pija Todavía ¿Cómo pegan Esos venenos Amigos No, no puede ser Que pegue tanto No puede ser Que pegue tanto Con estafa Nos pega Una mierda Vamos a ser sinceros Pero el daño Que tiene Fijo Es impresionante Es que me va a matar Gracias Kingo Gracias Kingo Por los bits Amigo ¿Qué onda Hammer? ¿Cómo estás bebé? ¿Todo bien? Y tiene Mí en un turno Me vuelve a aplacar Dios, como pega Impresionante Un puente Estoy pensando Si evolucionar O salvarme Uy, no me comí daño Ven ahí Amigo Amigo Me estoy muriendo Vamos que se puede Tiene envi ya, ¿no? El negro este ¿Qué? ¿Cómo pega tanto, boludo? Es impresionante Dios O sea La fue para el culo Porque tranquilamente Me pudo haber ido para atrás Y empezar a curarme Un poquito más Lo acepto Pero amigo Me pegaba mil Por turno Con los venenos Mil Oh, 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 oh Y riquísimo Muy buen daño Vaya un mensaje Más formal ¿Viste? Picante Me detonaron A ver ¿Quién perdió puntos? El Kingo No No, el Kingo No, perdón El Swank Bueno Tengo una gana De toxiquear a alguien Hoy Y Vamos a toxiquear A la que perdieron más Pumba Dios Dios Amigo Cómo pega el herrán De agil Impresionante La puta madre ¿Quién perdió? ¿Quién perdió?